Aguilas se ha vuelto a convertir en escenario cinematográfico internacional, en este caso, para el rodaje de diferentes escenas del segundo capítulo de una serie de la televisión danesa, concretamente Rat on the Storm. Un equipo de más de 70 personas trabajan durante 6 días en la grabación de este episodio, para el que la productora, Calle Cruzada SL, ha contado con toda la ayuda municipal, tal y como lo manifestaba la propia alcaldesa de Aguilas, Maricarmen Moreno, a la redacción de InfoAguilas.es, durante la visita realizada al escenario del rodaje, acompañada de otros miembros del equipo de gobierno. La verdad es que para nosotros es un placer, cuando hace unos meses se pusieron en contacto con el ayuntamiento para decir que tenían interés en grabar aquí parte de una serie danesa, pues la verdad es que para nosotros es siempre un placer, porque esto significa dar proyección al municipio y por eso desde el ayuntamiento le hemos dado todas las facilidades, tanto a esta serie como a la anterior que se grabó hace escasamente un año. También una película, una superproducción americana en ese caso, pero esta serie danesa que se va a grabar 6 días en Aguilas, 3 días en Almería y la verdad es que le hemos dado todas las facilidades necesarias para que puedan desarrollar su trabajo con la mayor comodidad posible. El hecho de que las empresas encargadas de localizar escenarios para producciones de cine y televisión trabajen cómodamente en el municipio puede hacer que la localidad se vaya convirtiendo en un escenario habitual para este tipo de rodajes con el beneficio que ello conlleva. Las escenas que se ruedan en el barrio de la Aguilicá junto al labrado orfico intentan simular un paraje de Irak en pleno conflicto bélico, donde entra un pelotón militar al que le esperan numerosas sorpresas. Así lo explicaba a este medio el jefe de producción, Carlos Ruiz. Se trata de una serie de televisión para la televisión danesa que se llama Rides upon the Storm, que nosotros en Aguilas en concreto y en España estamos llevando a cabo el rodaje del segundo capítulo. En Aguilas se rueda una parte que se trata de que sea Irak, la cual un pelotón entra dentro de un poblado y le ocurren una serie de cosas que se verán en la serie y termina ya directamente la zona de Irak con el segundo episodio y con el rodaje en Aguilas. Ahora mismo hay entre 70 y 80 personas contratadas en Aguilas para la película. Aguilas